Corner que va a ser defensor, lo hicieron cortito para Valdo, metió centro, perota arriba, buscan de cabeza, rebotó, viene al medio, tapó el arquero, ¡está! ¡Gol! ¡Gol de defensor! Para mí apareció a buscar la pelota, Cambon, cuando le reclama el mano, los jugadores de la luz, el árbitro Tejera, y allá van, al rincón de la tribuna principal, contra la cabecera que da Riri Reisí, se sacó la camiseta, el jugador de la derecha, insisto, para mí Cambon apareció para empujar, la pelota vino hacia el área, la fueron a pelear todos, la fueron a empujar con el alma del área menor, y Cambon la terminó tocando el fondo del arco, en un partido desastroso, futbolísticamente para el defensor, lo encuentra sobre el final del partido, si no cambia la decisión el VAR, que tanto ha participado en esta jornada, en tiempo corrido, 50 minutos del segundo tiempo, Defensor Sporting 1, la luz cero, acá brilla un faro, apareció Augusto Cambon. Bueno, no acababa de terminar de decirte, que llegaba más entero defensor físicamente, anímicamente, un hombre más en la cancha, llega y está jugada, yo sinceramente vi que la pelota pegó en el brazo, yo vi un brazo, vamos a ver que dice el VAR, yo vi un brazo, en algún brazo pega, los compañeros están en el estudio viendo la imagen de la televisión, y lo pueden tener más claro que nosotros, partido friccionado, luchado, no se jugó a nada, ah, si lo viene a ver, puede anularlo, hace la otra, para mí es un brazo que toca la pelota antes que la remate el jugador defensor adentro, me tendrá que decir que en el brazo, había 50 brazos en el área. Nelson, para mí, para mí pega en el hombro, no pega en el brazo, pega en el hombro, es válido, para mí es válido el gol. Sí, sí, está revisando el árbitro, Foliati. Bueno, el gol de defensor, ya no hay tiempo de reacción para el rival. Bueno, veremos qué hace el árbitro Tejera, apareció Cambón, si hoy iban los hinchas defensores por una roja para la luz, imagínense ahora, están todos trepados al tejido, mientras Tejera observa al costado el monitor, señoras y señores, por ahora está ganando defensor por una cero, veremos, confirma el árbitro, Gustavo Tejera, el gol del chiquilino Augusto Cambón, que apareció en el área, a buscar su primer pelota en el partido, creo que no había tocado ninguna, va el vuelo, golpea el pecho de Cambón, como diciendo, mirá, es imposible que lo anule, veremos qué es lo que hace el árbitro, viene el árbitro con valida, y Goy gana defensor, vale, vale, vale. Vale, señoras y señores, defensor, le gana la luz, 1-0. Hábitro, hacemos la vida más fácil. Ahora, si estuvo tres minutos mirando al monitor, ¿cuál era la duda?